Estamos en Radio Mitre San Nicolás FM 90.7 y como lo hacemos cada sábado buscamos a algún nicoleño que está fuera del país y hoy nos encontramos con alguien que esperemos que a partir de este momento pase a ser también nuestro amigo. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Se llama Fernando Mancilla. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Miguel Ángel. Pará que voy a cerrar la ventana porque se escucha el ruido afuera. Está mejor. Bien, muy bien, Miguel Ángel. Buen día. Bueno, buenas tardes para mí. ¿Dónde estás ubicado, Fernando? ¿En qué lugar de España? Yo estoy viviendo en un pueblo a 30 minutos de Barcelona que se llama Premia de Mar, en la comarca del Maresma, yendo para el norte de España, digamos, hacia la zona más conocida de la Costa Brava, digamos, después del Maresma. Pero aquí se quita de Barcelona. ¿Y cómo y por qué fue tu llegada a ese lugar? Bueno, bueno, por amor, en realidad, porque yo cuando me vine para España, me vine a vivir a casa de un amigo en Madrid, un chico de Madrid, que es primo de un gran amigo mío, Fernando Gutiérrez, y estuve casi un año ahí, conocí a la que es mi mujer ahora, que se llama Mónica, y ella ya vivía acá en Barcelona, en la ciudad. Así que yo, después de un breve periodo de noviazgo, digamos, de viajes, me decidí venir a instalarme en Barcelona, estuvimos unos meses, hasta que decidimos mudarnos al pueblo acá, que se llama Premia de Mar. Fernando, es cierto, entonces, aquello que el amor todo lo puede, ¿no? Sí, es cierto. Bien, ¿de qué zona de San Nicolás era? ¿En qué barrio vivías? Yo soy del barrio de Don Bosco. He vivido toda la vida ahí, fui al colegio ahí, tengo mis amigos de la infancia, que todavía, por supuesto, tengo contacto ahí, y nada, y eso, barrio de Don Bosco, de Petral 2. ¿Cuántos años hace que dejaste San Nicolás para viajar? Bueno, San Nicolás lo dejé cuando me fui a estudiar. Primero me fui a Rosario, después me fui a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico. Viví 18 años en Buenos Aires. Ya un poco de mayor me fui a, me vine para España, porque estuve 18 años en Buenos Aires y a los 36 ya me vine para España. Decime, ¿y esos 18 años cuando estabas en Buenos Aires, mantenías contactos frecuentes con tu San Nicolás? Pues, como siempre, al principio, a llevar la ropa y a buscar la comida para los fines de semana. Claro. Después tuve una novia mucho tiempo, y entonces seguía yendo, pero yo creo que los últimos 10 años es cuanto menos contacto tuve, iba poco, además mis padres se habían mudado a Rosario, entonces mi parada obligada ya era más Rosario. Pero claro, tengo muchos amigos, así que Rosario y San Nicolás tan cerca me bajaba de vez en cuando. Habías nacido aquí en San Nicolás vos, Fernando? Yo nací en San Nicolás, sí. Sí, sí, nací en San Nicolás. Y como diseñador gráfico, ¿estás desarrollando tus actividades allí en la zona de Cataluña? Bueno, yo empecé a trabajar más fuerte cuando llegué a Madrid. Después cuando vine a Barcelona, como yo había trabajado en cine en Buenos Aires, me había contactado con un amigo de aquí y empecé a ver de hacer cosas en cine y mi problema era que no tenía papeles, entonces se empezó a complicar un poco y uno empieza a hacer lo que se puede. Ahora lo que hago es desde casa y lo que hay, que no es mucho. Claro. La situación acá no está muy bien. ¿Qué experiencia tenés en cine, por ejemplo? Yo trabajé con Pablo Trapero. Ah, sí. En el largometraje este, en la familia rodante. Yo lo que hacía era la parte en el departamento de arte y producción. Era mi primera experiencia, así que un poco fue hacer un poquito de todo. Lo que pasa es que yo, a través de Enrique Belande, que es un chico de San Nicolás, que estudiaba en la escuela de cine, conocí todos esos amigos que eran un poco amigos nuestros. Por eso ingresé un poco a trabajar en ese ambiente, digamos, que no es un ambiente fácil. Después lo que sí hice mucho fueron cortos y publicidad y ese tipo de cosas. ¿Siempre en la parte de tu profesión o incursionaste también en la dirección, en los guiones? No, no. No, dirección no. Siempre lo que tenía que ver con el departamento de arte. Es lo que no tiene mucho que ver con el diseño gráfico, pero que sí tiene que ver con cierta cuestión creativa, ¿no? Director de arte. Vamos a ver, para que se entienda un poco. Todo lo que se ve en una peli es un poco el arte, ¿no? La escenografía, más allá del vestuario, que es otro sector, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De todas maneras, allí en España, ¿hay posibilidades de que agrandes tus actividades a partir del diseño gráfico? En este momento lo veo complicado porque estoy tratando de irme hacia otro lado que no tenga nada que ver con la profesión del diseño. Ah, sí. Yo sigo haciendo el trabajo de diseño de acuerdo a lo que puede llegarme, pero que es muy poco. A través de una dolencia física que tuve, he conocido gente que trabaja en otras áreas que tienen que ver con la salud y ahora en este momento estoy como un poco interesándome en ese sector. Bueno, perfecto. Es una nueva expectativa. Ya ves cómo cambia la vida, Miguel Ángel, ¿no? Como decías, perdón. Ya ves cómo va cambiando la vida, ¿no? Sí, no, no, sin duda, sin duda. Pero estás feliz donde estás. Yo sí, estoy muy feliz porque la zona donde yo vivo es hermosa. Yo vivo a 100 metros de la playa, a mil metros a mis espaldas tengo la montaña. En Cataluña es una zona que en una hora, dos horas estás en lugares maravillosos. ¡Qué bárbaro! Tiene prácticamente de todo. Bueno, la costa del Mediterráneo, la costa Brava, tiene montañas, podés hacer escalada, podés ir de camping a hacer trekking. A mí me gusta mucho correr, o sea que salgo correr por la montaña, salgo correr por la playa. Es un pueblo, es muy tranquilo. Aquí no pasa nada, digamos, ¿no? En cuanto a temores y cuestiones que tienen que ver con los niños, por ejemplo. Yo tengo una niña pequeña y vamos en bicicleta a la escuela. Bueno, vamos en bicicleta a todos lados, en realidad. Claro, claro. Es decir, no tienen... Y es todo muy familiar. No tienen problemas de inseguridad allí. No, no. No, la verdad que no. Vamos a ver, ladrones hay en todos lados y acá hubo en un momento que sí, que han entrado a robar en algunas casas, en el pueblo, cosa rara que era. Pero yo te puedo decir que mi experiencia es todo lo contrario. Claro. absoluta tranquilidad. ¿Estás informado de la situación en la Argentina donde la inseguridad es uno de los problemas que más nos agobian? Bueno, yo sigo leyendo un poco los periódicos. Tengo Facebook, tengo amigos. entonces es como un poco imposible atraerte de todo eso o querer mirar hacia otro lado. Y uno también tiene familia y amigos ahí y se interesa un poco qué es lo que está pasando y cómo van las cosas. Así que sí que algo sé. Pero, claro, es difícil tener una mirada in situ porque no estoy ahí. Pero tengo una mirada un poco, si se quiere, más objetiva a lo mejor. Con lo que todo esto quiere decir. No, no, por supuesto, por supuesto. No, te digo porque justamente estuve en contacto con un joven ingeniero industrial de aquí de San Nicolás que está haciendo una maestría en Madrid de personas jóvenes y me decía que lo que más lo sorprendió es que pueden andar a cualquier hora de la noche sin el temor que de pronto existen en las grandes ciudades aquí en la República Argentina lamentablemente más acentuado en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, es verdad. En ese sentido no hay problema, digamos. La vida se hace fácil. Además, España inclusive tiene un coste de vida aún con la crisis bastante bajo, entonces con poco te podés permitir hacer algunas cositas, digamos, ir a comer, ir al cine, salir. Y este tipo de cosas pequeñas, grandes cosas que a uno lo ayudan a vivir, las salidas que se tienen que dar, esos mimos para el alma que uno debe darse también, ¿no? Exacto, 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 así como vos decís, es eso, digamos, la vida no es solo trabajar, al contrario, pienso que es un poco vivir un poco más lo que te gusta hacer y acá sí te lo podés permitir en ese sentido. Yo te digo, nunca fui una persona que tenga dinero, nunca fui, tampoco, siempre estuve por otro lado, nunca me fijé en ese tipo de cosas, pero así si lo hubiera tenido creo que sería igual que ahora. Ahora tengo un pasar económico bastante mejor de lo que vivía en Argentina, no se trata de por haber venido aquí, se trata por cuestiones que tienen que ver con la vida, no es el lugar. Igual yo siempre digo que más que nada para la gente que quiere buscarse un lugar en otra parte del mundo que no se olviden que la mochilita de uno mismo se la lleva a todos lados. Mágicamente no cambia la vida en ese sentido. Fernando, qué experiencia, ¿qué edad tiene tu hija? Tiene 5 y el diciembre cumple 6. Uh, bueno, está en esa edad de querer saberlo todo, ¿no? Sí, y en el que hay que explicarle ciertas cosas que son importantes también. claro. No llegan a terminar de entenderlas, pero es muy divertido. ¿Ella es española? No, en España aquí los lazos son sanguinis, digamos que vos tenés que tener una mamá o un papá español. Mi mujer es holandesa, entonces ella es, ella tiene pasaporte holandés. Claro, pero tu hija ¿dónde nació? Perdón, te preguntaba. En España, nació aquí en Barcelona. Claro. Pero no es española, la ley no se lo permite. No se lo permite. Mirá vos, yo creí que con el hecho de nacer en esa tierra ya de por sí le daba... Bueno, es un error en el que todos caen, bueno, fruto del desconocimiento, claro. No, 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 por supuesto, desconocía totalmente eso. Económicamente ¿cómo están en este momento, Fernando? Aquí las cosas se están moviendo un poquito más. Mi mujer es programadora y básicamente trabaja con... tiene clientes con compañías de fuera, de Holanda, básicamente. No porque es holandesa, sino que fue una casualidad. Y curiosamente en España ya la están llamando más y tiene más propuestas y proyectos. En ese sentido se ve una mejoría. Si hablas con la gente del día a día está todavía... todavía tenemos millones desocupados y la cosa no va a ser fácil de salir, pero hay una... Hay un repunte. La cara de la gente está cambiando también, eso es importante. Claro, claro, claro. Bueno, Fernando, algún amigo que recuerdes, esto es un compromiso siempre, porque seguramente te va a olvidar de los más allegados porque uno hace memoria en su momento, es muy de sorpresa, pero que se te ocurra mencionar en este momento algún amigo de la infancia, de la época, de la adolescencia de aquí de San Nicolás. No, como decís vos, tengo mucho. Te hablé de Fernando Gutiérrez, el tujo, que él es músico y seguramente vos lo conocés. Él tocaba con Jorgito Infantino, con Cristian Flores, son gente que trabaja mucho con la cultura y la música en San Nicolás, el Paco Ferrari, un gran amigo, el Paco, un atorrante divino, que lo quiero mucho, y los amigos del barrio, Sebastián Anzegui, el Corcho Westen, el Pepi, que le decíamos, Alberto Fabián Legaspi vive en Alemania, si querés, pues te paso el contacto. Bueno. Y sobre todo, más allá de todos, todos esos atorrantes hermosos que tengo ahí y que extraño mucho, yo voy a cumplir, vamos a cumplir 30 años de egresados en el colegio. Entonces, estamos como buscando un poco a la gente que se dispersa y bueno, voy a aprovechar para eso, somos egresados del año 1985 del Colegio Don Bosco y bueno, el que escuche, que te escuche tu programa, que aproveche y que se comunique que en Facebook tenemos una página, Egresados 85 se llama, y pueden hablar ahí con el señor presidente Darío del Orto, con el secretario Abramor, esto es un poco de coña, como decimos acá, una contraria. Qué bueno, qué bueno, y cuándo es la celebración, cuándo es que cumplen... Estamos preparando para el 2015 porque es en el 85 que nos recibimos. Me imagino que vas a viajar para ese momento. Exacto, voy a viajar, si se ponen las pilas y se ponen una fecha determinada porque a mí me cuesta mucho programarlo, yo se lo dije. Claro, claro. Bueno, Fernando Mancilla, ha sido un gusto conversar contigo, después por chat privado me das algunos datos porque estamos tratando de descubrir nicoleños que están fuera del país. ¿En algún momento soñás con regresar a esta ciudad? Yo soy un tipo que siempre vivo el día a día, o sea que no me planteo nada, más allá de lo que me pasa en el día. Está bien, está bien. Y mucho, y mucho tendrá que decir después cuando esa pequeña de casi seis años empiece a mandar en las ideas del papá y a sugerirle cosas, ¿no? Sí, eso tiene que ver cuando sea grande, pero va a llegar un momento que se va a tener que apañar solita. No falta mucho. Fernando, te dejo un fuerte abrazo y te agradezco que me hayas atendido en nombre de Radio Mitre San Nicolás, en el cual tenemos a un nicolino que está fuera del país y que alguna nostalgia por su San Nicolás Natal debe tener, ¿o no? Por supuesto, es mi ciudad, Miguel Ángel, ahí nací, ahí pasé mi infancia, todavía el río marrón y el olor me tira y me trae lindos recuerdos. Bien, yo te digo que todo esto que hemos conversado yo te voy a avisar después por privado para darte exactamente la fecha, va a estar todo publicado en Facebook así que vas a poder compartirlo con tus amigos y demás. Te agradezco nuevamente esto y te dejo un fuerte abrazo a la distancia, ¿eh? Un abrazo para ti y muchas gracias a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!